Este proyecto se origina en una escena entre Camps y Calatrava. Dicen que Calatrava cogió una servilleta y le dibujó y le dijo, mira qué proyecto tengo para ti. Estos son grandes contenedores culturales, pero el contenido deja mucho que desear. Esto se le ocurrió al alcalde anterior de la ciudad. El hombre lo hizo así porque su padre había trabajado en el circo. Son 120 millones de euros lo que llevan metido aquí. Lo que falta por construirse no se sabe cómo se va a hacer. El culpable de esto es Manuel Fraga. Esta ciudad de la cultura es su sueño y ha generado una hipoteca para los gallegos ya de 200 millones de euros. El problema no es del arquitecto, es de los políticos. Si a ti te dan un cheque en blanco, pues tú qué harías, pues la obra de tu vida. Hay muchos de estos edificios que están terminados. Lo que no hay es dinero para ponerlo en marcha. Todos los especuladores que han ganado dinero con la urbanización de alrededor han ganado mucho dinero. Yo lo que digo es que esto no podemos tirar. Aquí no se le puede meter dinamita y que esto salta por los aires. Y esto es la política de escaparate, de mírame y no me toques. Todas las ciudades querían tener un museo Guggenheim. Y sin embargo, la cultura de base, pues eso ahora no hay dinero para financiarlo. No hay público para esto. La cultura es gente haciendo cultura y gente usando cultura. Y eso son ladrillos. Y eso son ladrillos. Pedro, yo he leído el museo Guggenheim. artículos tuyos donde hablas de la burbuja cultural que se ha instalado en España. ¿Cómo podríamos definir la burbuja cultural? Es un poco la guinda del pastel, ¿no? Desde el punto de vista... ¿Qué quiere decir la guinda del pastel? Un poco la última consecuencia, la consecuencia final de la burbuja inmobiliaria. ¿La ciudad del circo de Alcorcón sería un ejemplo de esa burbuja cultural? Pues claramente sí, porque es una infraestructura muy cara, muy grande, diseñada por arquitectos de renombre, con características de arquitectura singular y digamos que esos son los elementos que resumen un poco este tipo de infraestructuras que se han puesto en casi toda España en los últimos años. Este lugar antes era así, ¿qué te parece? Pues un parque muy bonito y una biblioteca. ¿Esto era una biblioteca? Era una biblioteca y además llevaba poco abierta. ¿Y la tiraron abajo para hacer la ciudad del circo? Efectivamente. Y ahora tienen un edificio magnífico, pero no es un parque. ¿Y esto exactamente qué tenía que ser? Pues es un centro de artes con una inclinación singular hacia el circo. A priori, el edificio principal que tenemos aquí delante, el más alto, es un auditorio. ¿Este oxidado? Sí. La línea de edificios bajos serían la parte de escuela, de actividad, de salas polivalentes. Creo que incluso hay previstas cuadras para animales por aquello de la escuela del circo. Y al fondo se ve el edificio de cristal redondo, que es la carpa permanente, digamos, de esta ciudad del circo. Joder, vaya carpa. ¿Y a quién se le ocurre esto? Esto se le ocurrió al alcalde anterior de la ciudad, Enrique Cascayana. Pero que le gustaba mucho el mundo del circo. Hombre, las malas lenguas insidian que el hombre lo hizo así porque su padre había trabajado en el circo. Su padre había sido trapecista o domador. Yo he leído que payaso, pero no tengo constancia de tal cosa. Un honor, ¿eh? Ser payaso. Dicen que el motivo último de esta inversión es rendir homenaje a su padre. ¿Qué no vas a hacer por un padre? Bueno, son 120 millones de euros lo que llevan metido aquí. No es dinero. Para homenajear a un padre no es dinero. Pues por dar un dato, es el doble que el Museo Guggenheim de Bilbao, prácticamente un poco menos del doble. Esto va a costar el doble que el Guggenheim de Bilbao. Muy bien, muy bien pensado todo entonces. ¿Quién gobernaba cuando se proyectó esta obra y quién gobierna ahora aquí en Alcorcón? Pues gobernaba el Partido Socialista, fue el que ideó este proyecto y ahora gobierna el PP. ¿Quién ha parado la obra? Que es quien ha parado la obra diciendo que no se puede pagar. Pero esto va a ser un polo de atracción seguro para la gente de Madrid. El problema es que Madrid está demasiado cerca, Madrid está... Ahí tenemos Madrid ya. Sí, y además en Madrid también en el centro ya hay un circo permanente, el circo Price. Pero el Price no es como esto, hombre. No, es mucho más modesto. Seguramente por eso tenga una sostenibilidad financiera mayor. ¿Vamos abajo y lo vemos a pie de obra? Venga, vamos. Hostia, fíjate allí aquellas ramas secas que parecen esas ramas secas que aparecen en las películas del oeste, en el desierto, esas bolas de paja. De pueblo abandonado, pueblo fantasma. Un poco, ¿eh? O sea, lo tiene todo este lugar. ¿Esto que pasa aquí se puede extrapolar a otros lugares de España, donde también haya habido burbuja cultural? Sí, esto ha sucedido casi, diría yo, en casi todas las provincias, en casi todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida. Y hay historias más desgraciadas que otras. ¿Pero qué nos pasó? ¿Dónde empieza esta locura por crear estos espacios culturales tan bestias? Había un déficit de infraestructuras culturales en España. España ha arrancado una situación en la que es verdad que eran necesarios construir nuevos espacios culturales. Y luego, sobre todo, se produjo un fenómeno de imitación con el Museo Guggenheim de Bilbao. Todas las ciudades más o menos grandes querían tener un Museo Guggenheim. Y claro, el efecto no se ha conseguido. El efecto Guggenheim probablemente sea irrepetible. Pero esto es un poco infantil, ¿no? Porque es un poco el culo veo, culo quiero. Es un poco eso. Tiene mucho que ver también con el hecho de que todo el mundo tiene competencias en cultura, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Entonces, digamos que provoca un efecto competición que en algunos casos lleva a inversiones mal planificadas. Y que hay muchos de estos edificios que están terminados y que lo que no hay es dinero para ponerlo en marcha. Cuando se proyectaba una instalación cultural de este tipo, ¿se pensaba en lo que se iba a hacer dentro? La pregunta no es si sabes con qué lo vas a rellenar, sino si la demanda que existe realmente en la población donde se construye algo como esto es este tipo de instalación. ¿Hay algún otro país en el mundo donde también les haya dado por este tipo de edificios megalómanos? Los Emiratos Árabes es el otro sitio, digamos, donde se ha contratado a todos los grandes arquitectos para hacer edificios singulares. Bueno, ya solo por eso vale la pena. ¿Nos podemos comparar con los jeques árabes? Sí, claro. Lo que pasa es que los Emiratos Árabes están sentados encima de un tesoro de petróleo. Y nosotros tenemos un tesoro de sol que está en crisis. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Sobre todo ahora no es lo mismo. Fíjate tú que aquí tenemos la ciudad del circo, inhabilitada, con las obras paradas, pero el circo no para. No para. En Alcorcón hay circo. La gran Teresa Raval, del 1 al 11 de marzo, en Alcorcón. No en la ciudad del circo, sino en el recinto ferial. Fíjate en el eslogan de este circo que es la fantasía de un circo diferente. Igual es lo que pensó el alcalde también. ¿Hay algún lugar de España al que pueda ir para ver la dimensión de esta burbuja cultural? Como ha venido acompañada de la burbuja inmobiliaria, el fenómeno es mucho mayor en proporciones allí donde ha habido mucha construcción. Y por tanto, en la comunidad de Valencia hay mucho de esto. La propia ciudad de las artes y las ciencias es quizá el proyecto de mayores dimensiones que se ha hecho en España de este tipo. Mónica, estamos haciendo un programa sobre la burbuja cultural. que ha habido en los últimos años en España. ¿Y tú crees que ha sido buena idea haber venido aquí a la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia? Sí, porque aquí ha ido unida la burbuja inmobiliaria, la especulación urbanística, a la construcción de esta megalo-instalación cultural, que tiene más de instalación y de hormigón que de cultura. ¿Qué es lo que vemos desde aquí? Lo primero, el museo, que es ese esqueleto de cristal que estamos viendo, que es el Museo de Ciencias. Después la bola grande, que es como un pez, que es el Palacio de la Ópera. Esto que tenemos aquí delante es el Ágora. ¿Y esto último de aquí? Es el Oceanográfico. ¿Y al final qué les pasó, por ejemplo, que se les acabó el dinero y para la rotonda no hubo ni para césped? Pues se ve. Dicen Mónica que la cultura no tiene precio. Yo no sé si esto tuvo precio. Esto tuvo un precio, que fueron 1.300 millones de euros. 1.300 millones de euros de coste final. No está pagado todo, ¿eh? Por eso tenemos la deuda que tenemos también. ¿Por cuánto se presupuesto al principio? Por 300 millones. ¿Y costó 1.300? 1.300. Esto son nueve aeropuertos de Castellón, son. Sí. Peatonales. Ah, bueno, sí, porque el aeropuerto de Castellón tiene esta peculiaridad. Hombre, es que tú no pensabas que vamos a tener un aeropuerto normal como el de todo el mundo. ¿Quién es el arquitecto de todo esto? El arquitecto de todo esto, de aquí para allá, es Calatrava, Santiago Calatrava. ¿Santiago Calatrava? El famoso arquitecto. Bueno, famoso es por sus obras, pero también por los pufos que va dejando por ahí, las ciudades que le reclaman después y le llevan a juicio, ¿no? Él es de Burjasot, también se ve Burjasot desde aquí, de una... Eso profeta en su tierra, qué mejor que sea alguien de la tierra el que haga todo esto, ¿no? Y ya puestos a esquilmarte que te esquilme alguien autóctono, ¿dices? Esto ya lo has dicho tú. ¿Esto se pensó más para la cultura o más para el turismo? Calculo que para ambas cosas, para el turismo o para la cultura. Ahora dicen que esta ciudad es más visitada que la Alhambra, ¿no? Y lo dicen y se quedan tan anchos. Hombre, pero eso es bueno, ¿no? Sí, pero es que no es verdad. Una de las preocupaciones del gobierno valenciano es que estos edificios se visitan por fuera, pero no entra la gente a verlos. Primero porque no tienen contenido cultural. Estos son grandes contenedores culturales, pero el contenido deja mucho que desear. De todos estos edificios que vemos desde aquí, ¿cuáles serían los más representativos de ser Burbuja Cultural? Para mí, el Palacio de la Ópera y el Ágora. Vamos abajo y los vemos de cerca. Venga. Pues venga. Este es el Ágora. Este es el Ágora. Hombre. Hasta el nombre. Impresiona, ¿eh? Impresiona, sí. Esto sigue en obras, ¿no? Yo veo aquí que hay vallas que quiere decir que esto no se ha acabado. Claro, porque está sin acabar. ¿Pero cómo que está sin acabar? Le falta la visera. ¿Cómo la visera? El Calatrava le pone a todos los edificios un casco como del Mazinger. ¿Tú te acuerdas del Mazinger? Un poquito. Bueno, cuando la pongan, pues será más caro todavía el edificio. No sé si será más útil, pero más caro sí. ¿Realmente se pensó en la utilidad que podía tener un edificio como este? En absoluto. Si se hubiera pensado, tendría una utilidad, ¿no crees? ¿Y no la tiene ahora? No la tiene, salvo el tenis y la Fashion Week. Dos semanas al año de 52. ¿Esto qué fue? ¿Un proyecto que se le ocurrió a alguien de la comunidad valenciana y se lo presentó a Calatrava? No. Este proyecto se origina en una cena entre Camps y Calatrava. Se ve que quedaban a cenar de vez en cuando. Pues joder, serían amigos también, Mónica. Y entonces dicen que Calatrava cogió una servilleta y le dibujó esta especie de molusco y le dijo, mira qué proyecto tengo para ti. O sea, que Camps fichó este edificio de Calatrava igual que el Barça fichó a Messi, con una servilleta. Eso es. Lo que pasa es que Messi ha dado bastante mejor resultado al Barça. ¿Porque esto a cuánto subió? Este subió a 90 millones de euros hasta este momento. Y estaba presupuestado en... En un principio por 41. Si costó eso, seguro que esto tiene unos acabados cojonudos. Pues mira, no. Te voy a contar. Tiene goteras. ¿Cómo que tiene goteras? Tiene goteras. Cuando llueve entra agua y se rompe la puerta. ¿Cómo que se rompe la puerta? Sí. Cuando adentro está lleno, ¿no? En 6.000 personas son 6.000 estufas a 36 grados y medio. Y fuera hace frío. La diferencia térmica no se ha calculado la... Bueno, esto del choque térmico, esto que tienen que saber los arquitectos, ingenieros, etc. Y la puerta se rompe. Esa raja es una puerta de cristal que se rompe. Y hay que sustituirla. ¿Qué dices? Sí. Ya es la segunda vez que se ha roto. ¿Y ahora, el año que viene, tal y como está ahora con estas vallas, ¿se podrá celebrar el Open de tenis? Eso... Bueno, se ha venido celebrando así los últimos años. ¿Ah, siempre están estas vallas aquí? Sí, esto está siempre aquí. O sea, si quisiésemos entrar, podríamos entrar. Por el otro lado, sí se puede entrar. Lo que pasa es que no nos han dado permiso. Vaya. ¿Y eso por qué será? ¿Esto es la ópera? La ópera, el Palau de les Arts. ¿Y este cuánto costó? Este, 382 millones. ¿Y tendría que haber costado? 109. Tiene una sala sinfónica en la cuarta planta. ¿Una sala sinfónica? Sinfónica. No la de la ópera. Bueno, pues está bien. Sí, sí, está muy bien. Está en la cuarta planta, tiene un aforo de 1.100 por ahí, y hay que llenarla con un ascensor donde caben 10. O sea, las 1.100 personas tienen que subir de 10 en 10. De 10 en 10, 12, 10-12. Hostia, pero este calatraba, esto igual lo hizo por algo. Es una chispa. ¿Y no se le ha dado más usos a este edificio tan bonito? No. No, y tiene muchas salas y la mayoría no se utilizan, lógicamente. Hombre, para algo se harán, yo qué sé. No, yo no. Alguna celebración. Bueno, sí, mira, es verdad, tienes razón. Aquí se hizo la boda de Albiol, que era jugador del Valencia. ¿El que juega en el Madrid ahora? Ahora en el Madrid. ¿Se casó aquí? Oye, pues muy bien, un ingreso atípico que tuvo. Ahí la administración, cediendo el local. Pero también nos ha salido un poco caro el salón de bodas, bautizos y comuniones. ¿No te parece? Es decir, yo no digo que no hubiera una ópera en Valencia, ¿no? Aunque es una ciudad que no tiene tradición operística. Pero no digo que no hubiera una ópera, pero tenía que tener un contenedor tan caro. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola. He venido con Mónica para que me enseñase esta fabulosa ciudad. Es un parque de atracciones. De las ciencias y las artes de Valencia. No os podéis quejar de la inversión en cultura que se ha hecho aquí. Totalmente, totalmente. En su vida todo el mundo era muy bonito, qué espectacular. Valencia va a estar en el mapa. La Copa América, la Fórmula 1. Un parque de atracciones para los turistas. En el mapa nos hemos quedado, pero no nos hemos quedado en el mapa y ya está. Para los jóvenes valencianos no hay nada. ¿Se podría haber invertido en otro tipo de cultura en vez de en esto? En profesores. Nosotros no tenemos materiales en el instituto, por ejemplo. ¿Y cuando vienes aquí y ves, bueno, pues el gasto que se hizo aquí? Entre las goteras, los gatos, las... Cuando estaban ahí fuera todos los vestuarios, los decorados, que estaban chopados, secándose al sol. ¿No lo sabes? No. Llovió mucho y se inundaron los bajos, se ven. Y estaba todo ahí fuera secándose. El vestuario de la ópera secándose en el exterior. Oye, mucha crítica, pero luego llega la hora de votar y aquí los que se inventaron esto arrasan. Sí. Tampoco arrasan, ¿eh? Vamos a ver. Cada vez menos, cada vez menos. Arrasar, arrasar, no arrasan. Hombre, yo creo que tienen una cosa que se llama mayoría absoluta. Sí, pero no han arrasado. Hombre, yo entiendo que tú estás en el otro lado, que eres política de compromiso, que estás ahí, pero, joder, eres política de la oposición, pero... Bueno, pero están perdiendo votos, cada vez les vota menos gente. Nadie va a investigar por qué este sobrecoste de 300 a 1.300 millones de euros. De 300 a 1.300 pasa también que hay una ampliación, como es el oceanográfico, el agro, etcétera, ¿no? Pero, digamos, el sobrecoste puro y duro ronda los 600 millones, que se sepa. Y no se investiga. Y no se investiga, y el PP se niega a que se investigue. Es que hay el caso del Palma Arena, que por mucho menos, que me parece que pasó de 40 a 80 o de 40 a 100, depende de las fuentes, pues ahí se ha investigado. Claro, en Baleares eso se puede hacer con el Palma Arena, porque al haber un cambio de gobierno se abren los cajones y se saca la documentación. Pero aquí todavía no ha ocurrido eso. No sé si hago una asociación igual, demasiado demagógica, pero lo que se ha gastado aquí ha ido en detrimento de la inversión de otras cosas culturales, igual menos fastuosas y menos vistosas que esta. Sí, es evidente, el dinero no es ilimitado. Priorizar en esto las consecuencias que tienes, que tú tienes sociedades de bandas de música, cultura de base, teatro de base, que está dejado de la mano de Dios. Los productores de cine valenciano están a punto de quebrar por los impagos de la Generalitat. Todo esto es consecuencia de haber priorizado el dinero en grandes eventos y grandes edificios, en vez de haberlo priorizado en una cultura de base. Una cultura que además llega a todo el mundo. Todo el mundo no puede ir a una ópera que tiene unas entradas acorde con el edificio. ¿Quién ha ganado con todo esto? Bueno, pues hay gente que ha ganado mucho, el arquitecto ha ganado mucho, desde luego, el que ha construido todo esto. Constructoras que han tirado aquí hormigón han ganado mucho. Todos los especuladores que han ganado dinero con la urbanización de alrededor han ganado mucho dinero. Y lo han hecho además en muy poco tiempo. Pero yo creo que colectivamente hemos perdido. Mira, ahí hay trabajo al menos. ¿Ves? El mantenimiento de esto da trabajo también. Sí, el problema es que el mantenimiento de los edificios no se puede pagar. Bueno, en este caso están cuidando el trencadís. ¿A vosotros ya os ha ido bien que haya una obra como esta para al menos poder hacerle el mantenimiento, no? Claro, una obra que se vio bien, ¿no? Sí. Porque esto le da mucho a Valencia, ¿no? Viene mucha gente de fuera a verlo. O sea, parece eso un orgullo. Bueno, pues sí. Yo pienso que esto se hizo para... Joder, para sacar dinero de ello. Y para que Valencia tenga unas cosas buenas para venir a verla. ¿Y tú no crees que Valencia ya es bonita, que no necesitaba esto? Hombre, pero contra... Y que hay muchas cosas en Valencia y la albufera y el saler y que es preciosa Valencia y la ceja. Más azúcar, más dulce, ¿no? Sí. Cuanto más azúcar, más dulce. Claro, normal. Y esto es azúcar. Es que ahora todo está mal. Ahora es muy fácil criticar, ¿no? Exacto. Pero ahora lo que hay que pensar no es en el dinero, no solamente en esto. Esto está hecho ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que no parezca que esto es un ataque contra Valencia. Porque cosas de estas se han hecho por toda España. Vamos a hacer un vídeo en el que vamos a ver la megastructura justa. Un montón de infraestructuras, supuestamente culturales, que ahora no sabemos muy bien con qué llenarlas. Vamos a verlo. El parasol Metropol de Semilla. Además de albergar un museo, su función principal es dar sombra. Los andaluces no veían una sombrilla tan grande desde que Jesús Gil dejó de ir a las playas de Marbella. Acabó costando 86 millones de euros. ¿Por qué permitir que el pueblo de al lado tenga un auditorio más grande que el nuestro? Eso debió pensar el consistorio de Corredembarra en Tarragona al proyectar este fabuloso edificio de 4 millones y medio de euros y que en la actualidad se encuentra con las obras paradas. Es blanco y sobredimensionado. Y no, no son los dientes de Jordi Hurtado. Es el Palacio de Congresos de Oviedo, con el sello inconfundible de Santiago Calatrava. Es decir, con grietas, una visera hidráulica que no funciona y el derrumbe de parte de su estructura en 2006. Ha costado la módica cantidad de 350 millones de euros. De los productores del aeropuerto de Castellón y el director de Terra Mítica, llega la ciudad de la luz de Alicante. Un complejo de 300 millones de euros que no solo acumula una deuda de 190 millones, sino que, atención, pagó 4 millones a la productora de Astérix para robar allí. Así de contento se puso Vélix al enterarse. Y el Auditorio de Náquera, con un coste de 14 millones de euros, que repartido entre sus 5.000 habitantes, sale a 2.800 euros por cabeza. Y lo mejor es que no está terminado. Seguro que no responde a ningún tipo de pelotazo urbanístico, sino que, por el bien de la cultura, se ha pagado un precio justo. Avenida Manuel Fraga Iribarne. Ostras, por fin se hace realidad eso que dicen que decía Fraga de la calle es mía. Sí, esta es más suya que de nadie. Por lo menos esta. Sí. Por lo menos esta. ¿Esto se inauguró estando Manuel Fraga todavía en vida? Sí, poco antes de morir. ¿Y esta avenida hacia dónde nos llevaría? Pues a una cosa que llaman Ciudad de la Cultura de Galicia. ¿Para dónde? Pues por allí. ¿Vamos? Vamos. ¿Esto es la Ciudad de la Cultura? Sí, señor. ¿Y esto a quién se le ocurrió? Pues esto, digamos, el padre de la criatura, del engendro, el culpable de esto es Manuel Fraga, en primera instancia. ¿El culpable? Sí. ¿El padre del engendro? ¿Pero qué tienes en contra tú de esto? Yo absolutamente nada. Lo único que ha generado una hipoteca para los gallegos ya de 300 millones de euros. Y si se llegase a acabar, pues 480. Pero vamos a ver, esto, cuando se proyectó, ¿cuánto tenía que costar? Pues esto es el tope máximo que se había fijado en el año 99, son 108,2 millones de euros. Y en la actualidad vamos por 300, o sea, el triple. No está mal. Qué bien pensado, ¿no? Sí, está muy bien planificado. Yo te estoy hipotecando, pues, una quinta parte de todo el presupuesto. ¿Una quinta parte del presupuesto de cultura de la Junta viene aquí? Este año, sí. Y en años anteriores ha llegado a absorber la mitad del presupuesto. Pero si todavía están en obras, ¿no? Sí, todavía siguen, llevan 11 años en obras. ¿Nos acercamos? Venga. Hostia, Manuel, pero aquí, ¿cuántos edificios hay? Pues ahora mismo, construidos, hay cuatro. Está el archivo, la biblioteca, los servicios centrales y el museo. Y en medio verás un hueco, que son los dos que están paralizados hasta el 2014, como mínimo. ¿Qué son? Hay un edificio que está en cimientos, que ya ha tenido seis nombres distintos. Y están cimientos. ¿Seis nombres? Porque no sabían para qué era. No sabían para qué era. El Museo de las Comunicaciones, el Centro de Nuevas Tecnologías, Centro de Arte Internacional, Centro de Arte Enlace América-Europa, Museo de Nenos. Pero esto llegará a ser un gran reclamo turístico, si no lo es ya. ¿Aquí cuánta gente lo visita? Pues mira, en el primer año de su apertura, que se ha cumplido ahora, 330 y pico mil personas, el Guggenheim, lo visitan el triple. Qué exitazo, ¿no? Exitazo, ya lo ves, sí está petado. ¿Y este arquitecto quién era? Este es Peter Eisman, un estadounidense que... ¿Peter Eisman? Eisman, sí. ¿Se tiene los congelados también, aparte del buffet de arquitectura? No, nos ha dejado congelados, pero no. Pero a este arquitecto no hubo nadie que le dijese, oye, sí, es muy bonito, pero no puede ser. No, la persona que debía haberselo dicho, que era el consejero de Cultura en aquella época, que era Jesús Pérez Varela, desoyó totalmente el mensaje de un arquitecto del jurado internacional que eligió este proyecto, que les dijo en el año 99, oye, esto, los planos, se va a duplicar el tamaño, esto se va a encarecer el coste. O sea, ¿había un tío en el jurado que concedió este proyecto? Que adelantó paso por paso lo que iba a suceder. ¿Y quién era este tío? Pues era un arquitecto alemán, Wilfred Wang, al cual nadie más del jurado hizo caso. Un alemán, ya dijo que había que ahorrar un poquito, ¿eh? Un Merkel. Un pequeño Merkel. Y así el señor Eisman pudo convertir la ciudad de la cultura en su proyecto, en el proyecto de su vida. Sí, en el proyecto de su vida. ¿Y en qué consistió este proyecto de su vida? Pues esto es lo que pretendió hacer, o lo que está pretendiendo hacer, es vaciar una montaña, el Monte Gallas, y luego sobre ese vaciado, reconstruir o reproducir un poco a escala con las formas, el casco histórico de Santiago ahora nos encontramos en lo que sería la plaza del Obradoiro. Anda ya. No. Eso es lo que ponen los planos, vamos, es el concepto del proyecto. O sea, esto sería una reproducción moderna de la plaza del Obradoiro. Sí, y aquello en las calles, del casco histórico. ¿Y la catedral? Ahí las tienes, las torres de Heiduc. ¿Las torres de qué? De Heiduc, es un arquitecto. ¿A otro? Sí. Hostia, pero qué loco, ¿no? Todo. Sí, visionario. Joder. Obradoiro. Obradoiro. ¿Catedral? Catedral. ¿Las calles? Las calles y no hay gente. Es lo único que falta. Mira, hay visitantes. ¿Qué os parece? Bueno, que me parece que no hacía falta, es lo que me parece. Es que él vive en Venezuela. Ah, tú vives en Venezuela. Sí. Claro. Pero tú eres gallego. Claro. De lugo, nada menos. Y cuando has visto esto, ¿qué has pensado? Esto tuvo que costar una verdadera fortuna, que nunca pensé que los gallegos podrían hacer esto. Y bueno, ahora se paga con la crisis. Muchas gracias. Encantado. Que vaya bien. ¿Cómo es que se ha encarecido tanto este proyecto? Fueron tan tontos que firmaron un contrato que el arquitecto tenía la potestad de elegir también las cosas de urbanización. Y claro que yo, pues... Pues claro, como harías tú. Vamos a ver, el problema no es del arquitecto, es de los políticos. Si a ti te dan un cheque en blanco, que es lo que le han dado a este hombre, un cheque en blanco, pues tú qué harías. Pues la obra de tu vida. ¿Qué productos se compraron que eran tan caros? Bueno, pues aquí se han llegado a pagar o a presupuestar, pues, por un banco, 2.500 euros. Butacas para el auditorio de la biblioteca, 590. No me digas más, no me digas más. Esto lo vamos a poner bonito. Vamos a hacer un anuncio para que se vea bonito lo que estás diciendo. Adelante. Una baldosa, 887 euros. Un sofá de biblioteca, 348. Un banco, 2.500. Una ciudad de la cultura, 300 millones de euros. La cara de asombro de los gallegos, cuando ven en qué te has gastado el dinero de la cultura, no tiene precio. Para todo lo demás, Xuntacar. La Xuntacar. ¿Cómo? Estras, debías sacar humo, aquella tarjeta. ¿Sabes qué pasa? La única pena es que ahora la piedra que están usando no es gallega. Y mira que Galicia es país de piedra. La están trayendo de Brasil. Hombre, ¿cómo? De Brasil, la están trayendo. En su momento empezaron a poner cuarcita, cuarcita gallega, pero llegaron, bueno, un desarreglo entre la Xunta y el proveedor. Y pasaron a importarla de Brasil. ¿Para qué usar una cantera de aquí? Si puedes cruzar el Atlántico, mejor. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú eres gallego? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Interesante. A mí me da la impresión que pertenece a otra época, a una época de expansión económica, y ahora el problema va a ser gestionar esto, claro. ¿Qué iba aquí en este agujero? Pues la ópera, el teatro de la música. ¿Aquí iba una ópera? Pero una ópera guapa. Pues sí, para hacer tres óperas diferentes en tres noches consecutivas. Hostia. A lo grande, ¿eh? A lo grande. A lo grande, a lo grande. ¿Hay algún sitio en el mundo que lo pueda hacer? Creo que solo uno, el Lincoln Center. ¿En Nueva York? Sí. Santiago a la altura de Nueva York. ¿Y por qué no? Hombre, yo creo que en toda Galicia no hay público como para esas cosas. ¿Tú eres aficionado a la ópera? No. ¿No? No, no, no. Pues mejor. Porque tienes tiempo a aficionarte hasta que la hagan. En estos años que se construyen, tú te vas comprando discos y vas adaptando el oído a la ópera. Ven, que ya se oye. Ven, 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 ven. Obras, construcción, Wagner. Como diría Woody Allen, me están entrando unas ganas de invadir Polonia, pero tremendas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Vaya pelódromo, ¿eh? ¿Han hecho aquí? Pues la verdad es que para lo único que lo uso. ¿Para venir en bicicleta? ¿Tú crees que está bien hecho esto? Ya lo es. Lo que está, está. Hace falta una ópera. ¿Para qué? Para que venga de vosotros a... ¿A reírnos? Sí, a descojonarnos, porque no, aquí no hay... O sea, no hay público para esto. Para esto. Esto es una obra faraónica, esto es un capricho de un tipo, que se acaba de morir, por cierto, y que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque todos los recursos que deberían estar dedicados a la cultura, a la cultura de base, a la cultura de la gente de la calle y tal, están aquí metidos, pero por los siglos de los siglos. Es decir, esto es una animalada. ¿Se ha apostado más por el edificio bonito que por el contenido de ese edificio? Es que el edificio no vale absolutamente para nada. O sea, eso es una biblioteca. ¿Habéis entrado dentro? No, todavía no. Todavía no. Bueno, pues ya lo veréis. Es una biblioteca que, bueno, tiene unos estantes, con unos libros y tal, pero es que el edificio en sí, aunque lo quieras reconvertir en otra cosa, no sirve. No sirve. Esto es un... El museo, me parece que es. Aquí se habló con gente para hacer exposiciones, no sé qué. Y vinieron artistas aquí que vieron el rollo y dicen, joder, pero es que... ¿Dónde expongo yo aquí? ¿Dónde expongo mi obra? No sirve. Parece ser que en las paredes el arquitecto Eisman hizo una serie de grabados con su nombre y no sé qué en su acta. Y entonces cuando artistas le dijeron a los responsables, coño, pero es que aquí no se puede exponer, que no hay paredes limpias. Se lo comentaron a Eisman y el Eisman dijo, fuck the artist, joder. Jodidos artistas. El arti soy yo. Cambié en honor, la verdad. Hay que decir que antes que los que están gobernando ahora hubo durante cuatro años otro gobierno de otro color y tampoco se atrevieron a hacer nada con esto, ¿sabes? Porque se hablaba mucho de que había que tirarlos, y cuando llegaron los que decían eso tampoco tiraron nada. Con lo cual, pues bueno, tenemos lo que nos merecemos. Muchas gracias. Pongo ante todo. Que vaya bien. Chao. ¿Y esto qué es de aquí? Eso que tienes delante es la Biblioteca de Galicia. ¿La Biblioteca de Galicia? Sí. Igual se han pasado haciendo estanterías, ¿no? Hombre, hay estanterías y depósitos para un millón de libros. ¿Un millón de libros tienen que llegar a caber aquí? Sí, así lo quiso Fraga. Dijo que quería una biblioteca para un millón de libros. ¿Pero por qué un millón de libros? Tenía en la cabeza que quería una biblioteca pues como la del Congreso de Estados Unidos, una cosa así. Joder. ¿Por qué quieres que te diga? También está bien que los libros estén así holgados. Este, pues lo sacas bien. Castaña, patrimonio gastronómico. Como castaña podría aparecer también en la ciudad de la cultura. O como ida de castaña. No sale nada como ida de castaña. Manuel, yo no es que no te crea, pero es que estás pegando una rajada de la ciudad de la cultura. Oye, yo estoy respondiendo lo que tú me estás preguntando. No, que sí, pero es que hay que compensarlo. He quedado con un señor de la Junta de Galicia. ¿Con quién? Con Anxo Lorenzo. Ah, el secretario general de cultura. Exacto. Buen tío. ¿Tú vienes conmigo? Te acompaño. Señor Anxo Lorenzo. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, muy bien. Te presento a Manuel Chera de La Voz de Galicia. Igual ya os conocéis. Sí, un poco. Yo te voy a ser sincero. Estamos haciendo un programa sobre la burbuja cultural en España. Y no es por nada, pero la ciudad de la cultura de Galicia podría ser un buen ejemplo de esa burbuja cultural. No. 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 La cultura de Galicia es un ejemplo de un equipamiento cultural que se pensó en momentos en los cuales había una situación económica determinada, que no es la actual, evidentemente, y ahora lo que nos toca es gestionarlos con un sentido común y con mucha eficacia. Había quien puso un poco el puntito de atención, decir, oiga, que igual se les está yendo la pelota. En general, todos los equipamientos que tienen un coste alto, no solo los culturales, sino cualquier tipo de equipamiento tiene un coste inicial y después ese coste siempre tiene unos márgenes de desviación, ¿no? ¿Y el margen aquí eran 300 millones de euros? Yo creo que lo importante ahora no es eso. Ah, ¿no es eso? No, yo creo que no. ¿Y esta biblioteca? Esta biblioteca es estupenda, ¿no? ¿O qué? Muy guapa. Muy guapa. Ven, ven, ven. Es una cosa. Ven, ven, ven. A ver, ¿qué has visto? Ven, 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 ven. Esto a mí me ha maravillado. Porque normalmente... ¿Qué has encontrado? En la biblioteca normalmente los libros están apelotonados. Y aquí no hace falta. Aquí los libros están pues a sus anchas. Sí. Y no solo eso. Mirad las estanterías que os quedan por llenar. Esto se ha pensado para que dure años, no para que dentro de nada tengamos problemas de espacio. Tú hasta ahora das por bien invertido todo el dinero que se ha destinado a esta ciudad de la cultura. Yo, si estuviese en el año 99 o 98 sabiendo cuándo íbamos a estar y en dónde íbamos a estar en el año 2012, igual había que repensar un poco esto. Esto. Pero ahora esto no podemos tirarlo. Aquí no se le puede meter dinamita y que esto salta por los aires. Lo que tenemos que hacer es tirar hacia adelante, ser muy eficientes es lo que hacemos y tener un proyecto de ceo a la cultura que es ese proyecto que presentaremos en estas próximas semanas que es el plan estratégico. Y no deja de ser paradójico que presentéis el plan estratégico después de 11 años de obras. No al revés. Primero voy a hacer un plan estratégico, voy a definir qué quiero, hago la obra. Yo llevo aquí mes y medio y desde luego el compromiso es presentar ese plan estratégico cuanto antes. ¿Y ahora, fuera de esos dos equipamientos que están paralizados, ¿cuándo se va a acabar todo lo que está todavía en marcha? En el año 14 lo que haremos era revisar la paralización de las dos obras que faltan para completar el complejo arquitectónico del Gallas. Si tú me dices que en el año 99 ya te hubieses planteado una cosa tan magna como esta, me imagino que en el 2014 lo tendrás mucho más presente. Veremos. En el 14 veremos. ¿Nos podrías enseñar esos espacios que están ahora pues supongo que con los cimientos y que están paralizadas las obras? Sí. Podemos ir. Es un lujo tener a un político que te enseñe un poco las miserias de su gobierno. Hostia, qué escultura más guapa. Bueno, mira, Alicia Martín, ¿qué te sugiere esta instalación? Esto me sugiere pues que es como un gran agujero negro de la cultura en el que se ha metido la Junta de Galicia y no sabe cómo salir. Sí. No, no, no. ¿No es eso? A ver si han pensado una escultura así. No, no, la ciudad de cultura no es un agujero negro, al revés. Es una realidad que la podéis ver, una realidad además magnífica, arquitectónica y... Vamos a ver los cimientos de esos edificios nuevos. ¿Estos son los edificios que tenéis paralizados? Sí, sí, sí. Este no tiene cimientos, pero este sí que tiene ya algunos, tenía algunos... ¿Pero para qué eran? Bueno, han pasado por diferentes definiciones. Desde el inicio eran seis equipamientos, seis edificios. Lo que no estaba muy claro era en todos los casos la utilización que iban a tener esos edificios. Para que yo lo entienda, aquí en el 99 cuando se piensa lo que se va a hacer aquí, se piensa en seis edificios y hay dos que estamos en el 2012 y todavía no sabemos para qué van a ser. Los seis edificios tenían su finalidad. Sí. No demasiado bien perfilada, pero tenía su finalidad. Era un proyecto de servilleta. ¿No te preocupa que haya de cuatro edificios, dos, que once años después de proyectarse todo esto todavía no se sepa qué se va a hacer? No, lo que me preocupa es que no sé si podremos hacerlos. ¿Esto de aquí qué sería? El Museo de Galicia. ¿El Museo de Galicia? ¿Y esto está inaugurado ya? No, no está inaugurado. No. Se puede visitar, pero no está inaugurado formalmente. No sé si te quitamos mucho tiempo, pero ¿nos lo podrías enseñar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Esto es tremendo, ¿eh? Cojonando. Aparte, si te fijas, la línea de continuidad, es decir, arquitectónicamente esto es... hemos estado en la biblioteca y aquí esto es continuo, o sea, es una idea de... ¿Con la pasta que os habéis gastado? Si encima no lo hacen con línea de continuidad ya es para cagarse, ¿eh? Ah, pero no ha sido tanto. 270 millones no... Pues nada, barato, barato. Ha salido barato. Ha salido barato. Vamos a arrancar este año, a mitad de este año, con una... que va a ser una de las grandes exposiciones que se han hecho en la historia de Galicia, sobre la piedra, sobre la historia de la piedra en Galicia. Que me han dicho que se acabó la piedra de Galicia y habéis tenido que traer piedra de Brasil para acabar algunos edificios. Sí, bueno, eso ha sido un tema absolutamente puntual y anecdótico. Hombre, joder con las anécdotas. Y absolutamente anecdótico, nada, eso, ninguna importancia. Pero en todo caso, los brasileños son compañeros, primos, hermanos, así que no hay ningún problema. Pues ya está, todo queda en casa. Todo queda en casa. Es que también... Estáis ahí, ¿eh? Yo para que veas que no solo vengo aquí a criticar. Yo quiero enseñarte una cosa que como mínimo ya podéis decir que para algo ha servido toda la ciudad de la cultura de Galicia. Mira, fíjate en esto. Este edificio es una locura, todas las piezas son distintas. ¿Quién ha diseñado esto? Creo que es una de las fachadas más complicadas que se han construido en el mundo. Parece que la pendiente de 60 grados de esta locura de museo es demasiado para el cemento. Las piezas pueden llegar a costar mil euros y se tardan días en sustituirla. Megaconstrucciones. Megaconstrucciones. La ciudad de la cultura de Galicia sirvió para hacer todo un capítulo de Megaconstrucciones, que es una serie que lo peta los domingos por la mañana en la sexta. Solo por esto yo creo que ha valido la pena. De verdad. Podéis sentiros muy orgullosos. Me alegro. Antón Recha. Señor diévole. Mítico encuentro. Encantado. Señor. Vengo de ver la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela. Te la alquilamos. Te la alquilamos. ¿Por cuánto? Tengo que hacer la comunión de un sobrino y digo, mira, pues la hago aquí. No tiene precio. No tiene precio. Queda impresionado, ¿eh? La ciudad de la cultura es pasta. Es esa obsesión inmobiliaria que poco tiene que ver con la vida real ni con la felicidad. Este es el país del hambre. Tenemos el síndrome histórico del hambre. En lo que son las infraestructuras culturales ha traído esta locura. Esta locura. ¿Pero qué tiene que ver el hambre con la fastuosidad de estas obras? Bueno, coño, que los que somos pobres nos queda, los que hemos sido pobres nos queda genéticamente embarcado eso y nos comportamos como nuevos ricos. Ahora estamos en Ames, que es un lugar que no está muy retirado de lo que es la ciudad de la cultura. Yo allí he visto una biblioteca magnífica. No he visto mucha gente en la biblioteca. ¿Van más por la tarde la gente de Ames a la biblioteca? No, no, la gente de Ames aquí tiene su propia biblioteca. En Galicia con el tiempo se ha extendido una red cultural de bibliotecas importantes y sería más importante que eso estuviese bien dotado porque eso sí que genera lectores. Bien, vamos a ver. Hombre, eso es fantástico. Esto está aquí. Aquí estamos, biblioteca municipal. Hombre, una placa. Hostia, qué bueno. Esta biblioteca municipal fue inaugurada por lo excelentísimo señor don Manuel Frager Ibarne, presidente de la Junta de Galicia. Esto fue una gran industria, las placas inaugurales en Galicia. ¿Se hicieron muchas? Se hicieron muchas. Don Manuel inauguraba de todo. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y ese Jordi? ¿Qué tal? ¿Qué ha estado? ¿Suanma? ¿Suanma? Antón Reixa. Antón Reixa, he catado. Venía de la ciudad de la cultura y, bueno, había quedado con Antón y él me ha dicho que me podía enseñar una biblioteca, pues bueno, un poco del estilo de la que hay en la ciudad de la cultura. Del estilo, nos falta poquito para llegar a ser como la de la ciudad de la cultura, pero bueno. ¿Cuántos millones de ejemplares pueden albergar? ¿Millones? ¿Aquí? 13.000, que es lo que hay ahora mismo. No tiene más capacidad ahora mismo. No está mal, 13.000 no está mal. 13.000 ejemplares, millones no llegan. Yo creo que es una biblioteca con un valor arqueológico, porque no hay producción bibliográfica anterior, posterior a 2009, ¿no? Posterior a 2009, no. Posterior a 2009, no. ¿Cómo? Posterior a 2009, no, porque... O sea, ¿a partir de 2009 no tenéis ningún libro? Ahora mismo no, porque los últimos años hemos estado sin presupuestos, entonces no hemos incorporado fondos nuevos. No me fastidies. Sí. Supongo que en un lugar como este tendréis acceso a Wi-Fi para que el que venga pues se pueda conectar... Bueno, en teoría tenemos una Wi-Fi, está la infraestructura montada pero lleva estropeada pues casi un año, desde mayo del 2011. Pero esos son los recortes que os afectan. Sí, porque es decir, es algo bastante poco, de poco coste, ¿no? Por lo menos a nivel económico regalar una Wi-Fi para un servicio público no tendría que ser algo realmente complicado, ¿no? A nivel económico, es decir, no es una cosa barata y sin embargo no se soluciona, ¿no? Otro problema que tenemos, por ejemplo, es el de la impresora para los usuarios. Lleva un año sin tinta, entonces estamos esperando a ver si en algún momento se puede volver a poner tinta. Una cosa, ¿nos podrías enseñar las dependencias de la biblioteca? Puedes ver aquí la parte de literatura, por ejemplo, cómo están las estanterías a tope, ya no tenemos capacidad prácticamente para nada más. Como tenemos falta de espacio, pues está así un poco aprisionado todo. Cuando tú has ido a la ciudad de la cultura de Santiago, ¿has visto, pues, bueno, el gasto que se ha hecho allí y ves el gasto que se hace en tu biblioteca? ¿Qué piensas? Cuando tú has ido a la ciudad de la cultura de Santiago, ¿has visto, pues, bueno, el gasto que se ha hecho allí y ves el gasto que se hace en tu biblioteca, ¿qué piensas? Pues pienso que no se está gastando el dinero en lo que se debería gastar. Nosotros somos una biblioteca de proximidad, de cercanía, estamos al lado de la gente. Tenemos al año casi 40.000 visitantes, es decir, 40.000 personas que usan la biblioteca al año. En el 2010, las bibliotecas gallegas tuvieron 7 millones, casi 8 millones, de usuarios, de visitantes que utilizaron las bibliotecas públicas. En la ciudad de la cultura el año pasado no sé cuántas visitantes estuvo, pero creo que fueron 60.000 o algo así en todo el año. Y la gente no va a utilizar la biblioteca, va a ver la ciudad de la cultura. ¿Podemos hablar con los usuarios? Si ellos no tienen problema, no. Hombre, espero que no. Hola. ¿Os importa que nos sentemos aquí con vosotros y charlamos un poco? ¿Vosotros sois usuarios habituales de aquí, de la biblioteca municipal? Sí, sí, sí. ¿Y estáis contentos con el servicio que tiene? Estábamos. ¿Estábamos? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, yo tengo dos niños y de diferentes edades y antes veníamos todos los días, todos, todos los días. Si no había cuentacuentos, había otras actividades, los fines de semana el niño, el mayor, tenía talleres, siempre había algo que les hacía entrar. ¿Y qué pasó? Pues que no hay cuentacuentos, no hay talleres, no hay nada. ¿Pero creéis que es por culpa de los recortes? Evidentemente. Sí, lamentablemente están recortando la educación de los niños, porque aparte de aprender a leer, que les guste leer, que era lo que estaba consiguiendo la biblioteca de aquí, de nuestro ayuntamiento, es algo que vamos a perder. Cuando habéis ido de visita a la ciudad de la cultura y habéis visto cómo está la biblioteca de vuestro municipio, ¿qué habéis pensado? Desplifarro. A mí me da mucha pena. Per tanto dinero allí, verlo no, saber que allí se invirtió muchísimo. Las losas de la ciudad de la cultura son inmensas, son de granito y estoy segura de que cada una de ellas vale bastante más que el suelo de estos señores de un mes. Y estos señores dan un servicio impresionante y ahí no se puede recortar. Ahí no se puede recortar. Muchas gracias a todos. Un placer. No hay orgullo en Santiago, en Galicia por ver la ciudad de la cultura y decir esto lo hemos hecho los gallegos. No han logrado que exista ni la más mínima autoestima por eso. Está algo tan excesivo que no sobrepasa. Pero este tipo de infraestructuras no va a ayudar que haya chavales que se interesen por la música, por el arte. No sé, pregunto. Sí, si hubiese arte y música adentro, sí, pero el problema es que para que haya arte tiene que haber artistas, para que haya música tiene que haber músicos. O sea, hemos convertido los museos, los teatros en monumentos sin contenido. La superstición inmobiliaria se ha trasladado también al ámbito de la cultura. Entonces, es como el pensamiento mágico, supersticioso de los artistas rupestres. Si pinto el bisonte, cazo el bisonte. Entonces, si pinto la ciudad de la cultura, si construo la ciudad de la cultura, tengo la cultura. Pero no siempre es así. La cultura es gente haciendo cultura y gente usando cultura. Y eso son ladrillos.